Maldición Nuestra sangre no es compatible Perdimos a su madre por la misma razón Pero solo falta una unidad sanguínea Esperen, esperen, creo que lo tengo Gumus, ¿cuál era tu grupo sanguíneo? B negativo Gumus es B negativo Vamos, vamos Que todo salga bien, por favor ¿Te sientes mejor ahora? ¿Por qué hizo eso? Que la llevó a tomar una decisión así Por lo de los hijos Quizás, pero no ha habido hijos por años Supongo que están acostumbrados Pero...